Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alma y los invito a que me acompañen a preparar esta receta que es súper rica y nos va a servir para muchos postres y panes, para muchas preparaciones que nos pueden encantar. Bueno, pues miren, aquí les voy a mostrar los ingredientes que pues en realidad son muy poquitos. Por aquí tengo 250 gramos de harina todo uso, que ya está cernida. También tengo 150 gramos de mantequilla sin sal en cubitos y está muy fría. Tengo también 5 gramos de sal. También tengo 135 mililitros de agua muy fría. Tengo 35 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, ya así como hecha pomada. Y pues por aquí les voy a enseñar en rapidito cómo preparo esta masa para que no se nos haga el video, como siempre les digo, muy tardado. Bueno, pues aquí los dejo con la preparación. ¡Suscríbete al canal! Y ya está la masa lista, como pueden ver. No vamos a amasarla mucho porque no vamos a querer que suelte el gluten, pero ahora vamos a ponerla en papel film, papel plástico, como este, y lo vamos a llevar por media hora al refrigerador para que se relaje la masa. Ya está la masa aquí lista, ahora la voy a sacar. Voy a hacerle una cruz, que esto nos va a servir para estirarla. Ahora en este punto voy a empezar a poner la mantequilla sin sal en cubos. La mantequilla está fría. Gracias por ver el video. Sobre la mantequilla es un gran coraje. Y ya está el corazón. Vídeo y la mantequilla está fría. Hoy vamos a cantar mantequilla, y ya está la mantequilla sin sal. Vamos a hacerle una gran coraje. Fíj crowds en crite grup. ahora en este punto no importa que la mantequilla se empiece a desbaratar eso no importa no va a ser la diferencia ahora vamos a doblar una parte para acá y otra parte para acá todo esto que se está quedando aquí nada más se lo volvemos a poner y vamos a poner un poco más de harina y ahora vamos a meterlo al refrigerador una vez más por unos 20-15 minutos aquí ya saqué la masa y pues es la siguiente vez que lo vamos a hacer ya con esta es la tercera vuelta aquí mismo le voy a dar dos y pues ya va a ser la última y ya estáis y ya estáis Gracias por ver el video.